Como ya se lo adelantábamos, el expresidente de la República, Francisco Flores, se enfrentará a juicio. Nuestra compañera Alejandra Canales dio cobertura desde muy temprano al inicio de la diligencia y nos presenta el siguiente informe. Es la casa del expresidente Francisco Flores a primeras horas de este jueves. No registró mayor movimiento. Elementos de la unidad del mantenimiento del orden entraban y salían sin novedades. Flores fue trasladado a los tribunales sin exposición a los medios de comunicación. Vistiendo un traje oscuro, ingresó a la sala de audiencias para escuchar el veredicto del juez Miguel García Arguello. Llegó acompañado de su familia, quienes estaban expectantes de la resolución. El juez séptimo de instrucción decidió, tras un mes de análisis del proceso, que este pase a la siguiente etapa, es decir, a sentencia. El aplicador de justicia encontró pruebas suficientes de que el mandatario cometió los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, pero además decidió agregar el delito especial de lavado de dinero. Se realizará el análisis del referido tipo penal a efecto de determinar si de los mismos se permite cumplir con probabilidad tanto la existencia del delito como la participación del imputado en el mismo. Con base a ello, se procede a efectuar la fundamentación jurídica del tipo penal de casos especiales de lavado de dinero y de activos. Según el juez, Francisco Flores habría recibido 10 millones de dólares provenientes de Taiwán, los cuales supuestamente desvió a un banco en Costa Rica para posteriormente transferirlos a El Salvador, a una cuenta del partido Arena. Pero además, existen otros 5 millones que, según el juez, pasaron a integrar el patrimonio de Flores. Se verifica que su función fue beneficiar el ocultamiento del origen de los fondos, a fin de tratar de impedir toda posibilidad de rastreo de los 10 millones de dólares que finalmente fueron depositados en la cuenta aperturada en el Banco Catrán de El Salvador a nombre de Alianza República Nacionalista Cuesta Especial Coena. Pero no obstante, haber informado a la República de China-Taiwán el desembolso de los 5 millones de dólares, no poseen registro de haber sido ingresado a la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo del Ministerio de Relaciones Exteriores. A lo largo del proceso se habló de 10 millones, pero luego de la resolución del juez, ahora se hablan de 15, donados por la cooperación taiwanesa para obras sociales tras los terremotos de 2001. Esos fondos, sin embargo, nunca ingresaron a las arcas de Estado. El juez considera que Flores no actuó solo y cree que hay terceros involucrados. El actuar del procesado fue desviar las donaciones efectivas por la República de China-Taiwán para ocultar el origen y destino de los fondos que tenían preestablecida una finalidad social a fin de ser legitimados y hacerlos aparecer como fondos obtenidos de forma legal. Pero no solo la investigación del destino de los fondos da un giro con la resolución del juez, sino también las medidas contra el expresidente. Flores ya no gozará de arresto domiciliario, sino que deberá esperar la otra fase del proceso judicial en una bartolina. La decisión del juez tomó por sorpresa a su familia, que en todo momento estuvo en la sala. ¿Cuál es la situación razonable aquí para mandarlo a la cárcel? Ninguna. Sencillamente es una decisión de querer mandarlo a la cárcel, nada más. El señor está a disposición, como se llama, de los tribunales, se ha comparecido a todas las audiencias y que más cuidado que la Policía Nacional Civil que lo está verificando. Mientras los creyentes aplaudían la resolución, la fiscalía se mantenía cautelosa. Recuerde que él es autoridad, él es el administrador de justicia y tiene perfectamente la facultad para tomar esas decisiones. Sí, pero ¿está satisfecha la fiscalía? Por supuesto que es una decisión del juez que tiene que respetarse y acatarse. Satisfecha. Satisfecha porque creo que se nos ha garantizado los derechos que como sociedad civil tenemos, ¿verdad? Y contrario a lo que la fiscalía vino, el juez ha reconocido el trabajo que como creyentes o acusadores particulares realizamos. Aquí la Fiscalía General de la República se ha visto muy mal ante la opinión pública porque trató de justificar a todas luces que no existía el lavado de dinero. Eso está comprobado, el juez ha hecho la relación de toda la prueba que lo demuestra. Unos minutos transcurrieron y la defensa solicitó impugnar el arresto y la permanencia de la querella en el proceso, argumentando falta de legalidad. Además, advirtió que buscará apelar el fallo en una instancia superior. Todos los jueces, como se llama, saben que no pueden haber acusaciones sorpresivas. De ese quinto delito que él se ha inventado al día de ahora, no hay ni siquiera acusación. O sea, nunca hemos escuchado ni hemos tenido la oportunidad de defendernos sobre un quinto delito, un segundo delito, llamémosle así, de lavado de dinero. Porque habla de lavado de dinero por 10 millones y ahora lavado de dinero también por los 5. Con las decisiones tomadas hoy por el juez séptimo de instrucción, se cierra una parte del proceso contra el expresidente Francisco Flores. Habrá que esperar qué ocurre cuando el caso pase a sentencia. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.